Como tercera parte de este módulo, entonces vamos a explorar de dónde podemos recurrir, para obtener recursos de tipo imagen, video, audio u otros formatos que estén licenciados con una licencia, por ejemplo, Creative Commons, es decir, que tengamos permiso para utilizarlos y para asegurarnos que así sea, vamos a utilizar repositorios abiertos. Entonces acá, en esta página, por ejemplo, aquí te recomiendan los repositorios de recursos educativos abiertos. Hay una lista muy larga, incluso vamos a explorar algunos de acá. Entonces ahí en los detalles de este video va a aparecer cada uno de los enlaces, la URL de las páginas que vamos a estar visitando. Entonces esta página la voy a dejar acá para que ustedes puedan visitar los repositorios que a ustedes les parezcan interesantes. Por ejemplo, hay repositorios de audio como SoundCloud, OER Commons de recursos educativos abiertos, etc. En particular, nosotros vamos a ver, por ejemplo, el repositorio de Creative Commons. Entonces la URL de este repositorio es search.creativecommons.org. Ahí está, también va a estar en la descripción del video. Y lo único que hay que hacer es, igual como cualquier buscador, poner alguna palabra y darle Enter. Entonces yo voy a buscar, por ejemplo, árbol. Imagínense que estoy creando alguna presentación en donde quiera ver distintos tipos de árboles. Y lo que va a hacer este buscador es darme opciones, me dar resultados de imágenes, que tengan en su etiqueta la palabra árbol, o que esté en su nombre, o que esté en sus metadatos. Y lo que me va a asegurar buscar ese término aquí en este repositorio es que todas las imágenes yo las voy a poder utilizar sin ningún problema de derechos de autor. Incluso cuando paso el cursor sobre las imágenes, me aparece en la esquina superior derecha cuál es la licencia Creative Commons que tiene esa obra. Por ejemplo, esta es una licencia Creative Commons, atribución, no comercial y compartir igual, por ejemplo. Ahora, no todas las imágenes van a tener las mismas licencias Creative Commons. Lo que sí nos va a asegurar que tenga una licencia Creative Commons es que nosotros la vamos a poder utilizar sin ningún problema. Esta, por ejemplo, tiene una licencia Creative Commons, atribución y compartir igual. Entonces incluso esta la puedo usar con fines comerciales, por ejemplo. Aquí abajito además nos indica que está en la plataforma Flickr y cuál es el nombre de la imagen. Entonces le voy a dar clic y ya me va a mandar a la imagen completa, ¿cierto? Con alguno de sus datos, por ejemplo, la información, el título, quién es el creador, por ejemplo, para poder darle la atribución que le corresponda, en dónde está, cuáles son sus dimensiones, imágenes relacionadas, etcétera, etcétera. Y acá, por ejemplo, me aparece la leyenda que yo debería usar para poder utilizar esa imagen. Dice, este es el nombre de la imagen, fue hecha por este usuario y tiene una licencia Creative Commons, atribución, compartir igual, 2.0. Si quiero utilizar esta imagen y poner el crédito o referenciar al autor, con esta frasecita puedo hacerlo de inmediato con el código HTML que me genera automáticamente. Y así lo podemos hacer con varios términos, ¿cierto? Simplemente ponemos el término que queremos buscar, hacemos la búsqueda y seleccionamos la opción que más nos guste. Otro repositorio, que para mí es uno de los más importantes en términos de los recursos abiertos, es el repositorio Wikimedia Commons. Wikimedia Commons es uno de los proyectos de Wikimedia, o de la fundación Wikimedia. Es decir, Wikimedia Commons es un proyecto hermano de, por ejemplo, Wikipedia, la enciclopedia libre. Entonces, todas las imágenes, todos los audios, todos los videos, todas las animaciones que están en Wikipedia, en la enciclopedia libre, todos esos archivos están alojados en este repositorio, que es Wikimedia Commons. Aquí dice que hay más de 55 millones de archivos libres que son donados por todos los miembros de la comunidad. Aquí aparecen algunas, por ejemplo, la imagen del día, que es como un honguito, la imagen del año, que es la evolución de un tornado en Kansas, etc. El archivo multimedia del día, etc. Y también podemos hacer una búsqueda. Entonces vamos a poner nuevamente el término árbol, vamos a hacer la búsqueda. Y nos va a arrojar, por ejemplo, imágenes de árbol. Aquí, como está asociado a Wikipedia, entonces, además, nos trae su clasificación, por ejemplo, o cierta clasificación. Ok. Entonces también, al buscar en este repositorio, en Wikimedia Commons, vamos a estar seguros de que cualquier imagen que yo utilice, por ejemplo, de este bonsai, le voy a dar clic, todas son imágenes que tienen una licencia libre, es decir, que yo la voy a poder utilizar sin correr el riesgo de haber infringido el derecho de autor, por ejemplo. Entonces acá aparece nuestra imagen, nos dice cuál es el tamaño, tenemos otras resoluciones, por ejemplo, nos da más opciones de resolución, el idioma, por ejemplo, nos da la oportunidad de añadir una nota, si estamos registrados en Wikipedia, para poder editar la información. Y nos aparece todos los metadatos de esta imagen. Ahora, lo que a nosotros nos va a importar, por ejemplo, es poder descargarla. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Lo podemos hacer directamente acá, le damos clic, ¿cierto? Y ya vemos la imagen, podemos simplemente darle clic derecho y decir guardar imagen como, y ya la guardamos en nuestro computador. Otra de las opciones es abrir la imagen en el visor multimedia, ya también nos van a aparecer otras opciones, por ejemplo, aquí nos va a aparecer el nombre, ¿cierto? Cosas que nos aparecían allá, y cuando la quiera descargar, me va a dar algunas opciones, por ejemplo, descargar el archivo original, o, si hay más tamaños, me va a dar las otras opciones. Y además, dice, puedes dar reconocimiento al autor. Muéstrame cómo. Entonces, acá está el texto, ¿cierto? Sin formato, el que yo puedo pegar en cualquier editor de texto, o el HTML, el que lo puedo pegar en los metadatos de algún sitio web. Entonces, también pueden descargarlo, y para dar la atribución, o el reconocimiento al autor, lo pueden hacer en HTML, o en el texto sin formato. Entonces, el tema de dar la atribución al autor o a la autora, a veces se piensa que es un poco complejo, pero, si nos hemos dado cuenta, en todos los repositorios viene de manera automática. Incluso cuando hacemos una licencia Creative Commons, en su página para crear las licencias, también viene ya el logo, ¿cierto? La imagen en un formato compacto, o en el formato normal, y ya viene incluso la leyenda, o viene el código en HTML. Entonces, simplemente se genera automáticamente, y para nosotros los usuarios, lo único que tenemos que hacer es copiar y pegar donde corresponde. ¿Ok? Y finalmente, vamos a ver un buscador que, si bien no es libre, es uno de los más utilizados, y vamos a ver cuáles son las opciones para que, a pesar de que estamos utilizando un buscador privativo como Google, podemos asegurarnos de que las búsquedas nos arrojen recursos que tengan licencia abierta. Entonces, de igual forma, vamos a buscar el término árbol, vamos a dar Enter, y nos vamos a ir a las imágenes. Y aquí en las imágenes, nos va a aparecer varias opciones. Y acá hay algo muy importante. Por ejemplo, la primera opción, me aparece este árbol, así muy verde, brillante y frondoso. Voy a bajar un poquito, me aparece el nombre de esta imagen, y aquí dice, esta imagen puede estar sujeta a el derecho a autor. ¿Qué quiere decir eso? Como estamos buscando en un buscador privativo, como es Google, nos va a arrojar todas las opciones que encuentre. Ahora, no nos asegura que nosotros podamos utilizar libremente esas imágenes. Incluso nos hace la advertencia. Esta imagen que estás utilizando acá puede estar sujeta al derecho a autor. Es decir, necesitas pedirle permiso al autor o a la autora de esa imagen para poder utilizarla. Y si no lo haces, puedes meterte en problemas. ¿Ok? Entonces, si bien tiene esta condición el buscador de Google, podemos irnos a sus herramientas, por ejemplo, y acá nos dice el derecho para usar la licencia. Entonces, el que está seleccionado, el que tiene la palomita o el check, dice que no está filtrado por ninguna licencia. Entonces, acá podemos decir que esté licenciado para rehusarlo con modificación o que esté licenciado para su reuso o que esté licenciado para su uso no comercial con modificaciones o que esté licenciado para su uso no comercial. Entonces, si se dan cuenta, todas estas frases están muy relacionadas con las condiciones de las licencias Creative Commons. Entonces, por ejemplo, si yo quiero asegurarme que voy a poder utilizar esta imagen o sea, que la voy a poder utilizar y no voy a tener problemas siempre y cuando no hago un uso comercial, le doy clic ahí, selecciono esa opción y ya me va a arrojar todas estas opciones. Y si se dan cuenta, ya no aparece la primera opción que nos aparecía cuando no habíamos filtrado por el tipo de licencia. Ok, entonces, también podemos utilizarla. Este buscador, ¿cierto? Buscador privativo Google, ¿cierto? Pero igual no nos va a asegurar que las imágenes que nosotros encontremos o los recursos en general tengan una licencia libre. Incluso aquí sigue apareciendo por defecto el mismo mensaje, que es que las imágenes pueden estar sujetas a derecho a autor. ¿Ok? Entonces, si bien Google es el buscador que más utilizamos, para efectos de buscar recursos abiertos y libres, les recomiendo más utilizar el buscador de Creative Commons o el buscador de Wikimedia, ¿ok? Y el repositorio de Wikimedia Commons.